Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. Los peones disfrazados de funcionarios que no alcanzan la meta por la cual los designaron en esos cargos Daniel Ortega y Rosario Murillo son castigados sin piedad y prácticamente de forma inmediata. El turno le llegó a Javier Antonio Gutiérrez Ramírez, quien hasta el 3 de abril se desempeñaba como viceministro del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales y secretario de Cambio Climático de la Presidencia de la República. Lo sancionaron porque el régimen de Nicaragua no obtuvo un proyecto del Fondo Verde para el Clima, calculado en 116 millones de dólares. Gutiérrez Ramírez era la ficha de la dictadura ante ese organismo internacional y por eso, frente a la cancelación del millonario proyecto, su cabeza rodó. La entidad anuló el acuerdo de actividad financiada para el proyecto Bioclima, acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las biosferas Bozaguas y Río San Juan, en Nicaragua. Argumentó que la dictadura incumplió las políticas y procedimientos sobre salvaguardas ambientales y sociales y esa decisión fue un nuevo balde de agua fría para el matrimonio presidencial, que no dudó en atacar al organismo y posteriormente cobrárselas a su delegado, a como decimos en Nicaragua, al perro más flaco. Por lo tanto, el gobierno de Nicaragua, la República de Nicaragua, denuncia las medidas agresivas, denuncia, denunciamos las medidas agresivas, coercitivas y unilaterales de esta institución, con lo que han violentado los principios y acuerdos suscritos ante la comunidad internacional, acuerdos suscritos para defender la naturaleza, la adaptación y mitigación ante el cambio climático y para velar por la transformación de la vida de los pueblos originarios y afrodescendientes sin dejar a nadie atrás. Líderes indígenas denuncian que sus tierras son saqueadas por colonos amarrados con funcionarios estatales que operan bajo impunidad y destruyen las reservas forestales para sacar un rédito económico, por lo cual celebraron esa decisión del Fondo Verde, ya que, según afirman, los fondos no se usarían para lo que estaban destinados. Esta destitución se posicionó como uno de los temas más importantes de la semana, al igual que la denuncia de Estados Unidos en la que acusa al régimen nicaragüense, junto con sus autoridades, de alentar irresponsablemente la inmigración hacia ese país. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos. Dictadura de Ortega desecha al viceministro del Marena como castigo por la cancelación del proyecto del Fondo Verde. Marlin Balmaceda, como lo hace todos los viernes, nos trae el resumen de las noticias que tuvieron mayor acogida durante los últimos cinco días, que incluyen las acciones de la administración orteguista contra sus funcionarios, que solo son útiles cuando obtienen lo que los tiranos desean. Demandamos, exigimos del Fondo Verde del Clima garantizar la movilización de los recursos comprometidos por la comunidad internacional y que han sido arrebatados a los pueblos originarios y afrodescendientes de nuestra Nicaragua. Rosario Murillo, vicedictadora de Nicaragua, reaccionó furibunda hace menos de un mes, luego de la notificación del Fondo Verde para el Clima de rescindir un acuerdo millonario con su régimen, que se destinaría, en teoría, a proyectos a desarrollarse en pro de la Reserva de Biosfera de Bozahuás y las comunidades indígenas y afrodescendientes. A la dictadura se le fueron de las manos 116,6 millones de dólares por el incumplimiento de políticas y procedimientos estipulados por el organismo internacional, entre estos la invasión y no protección de los territorios, señalamientos de los que la administración sandinista se desmarca. Los desafíos y las múltiples crisis que enfrenta la humanidad, como el cambio climático, provocado por los países más ricos, que son los mismos que agreden a nuestros pueblos originarios, mísquitos, mayagna, creoles, garífunas, ramas, ulguas, zumos y mestizos, los mismos países ricos son los que están agrediendo, los que han agredido, los que han pretendido acabar con los derechos de cada uno de estos pueblos y comunidades. En menos de 30 días, la cancelación del proyecto del Fondo Verde para el Clima acargaría consecuencias nefastas para los funcionarios del sandinismo. Uno de los principales elementos del cambio climático es la articulación de todos los sectores económicos que contribuyen tanto positiva o negativamente al problema del cambio climático, hablando en ambiente, hablando de bosque, hablando del sector energía, transporte, salud e industria y todos los sectores como estos podemos articularlo para tener una mejor incidencia en este fenómeno que ya es una realidad a nivel internacional. El primero en caer fue quien hasta hace tres días se desempeñaba como secretario del cambio climático y viceministro del Marena, Javier Antonio Gutiérrez Ramírez. También vamos a apoyar la gestión de recursos financieros y la movilización de recursos, verdad, tanto de origen multilateral como bilateral, verdad, para poder llevar a través de nuestros ministerios, verdad, acciones climáticas en los territorios de mayor vulnerabilidad que tiene el país. A Gutiérrez le quitaron de un solo manotazo los dos puestos que ostentaba, lo que fue interpretado por el director de Fundación del Río, Amaru Ruiz, como una pasada de cuentas por el fracaso, con la pretensión de lograr esos 116 millones de dólares. Él recordá que él tenía el viceministro del Marena y además tenía la responsabilidad asignada por la presidencia de la Secretaría de Cambio Climático. Adicionalmente a eso, era el representante de Nicaragua ante la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático y era el suplente del, era copresidente suplente ante el Fondo Verde del Climático. Entonces, el análisis que hacemos es que precisamente empezó a rodar cabeza luego de el fracaso que tuvo el régimen de Ortega Murillo de no poder entregar el cumplimiento a las salvaguardas ambientales sociales ante el Fondo Verde del Clima. Ese actuar de la dictadura no es ninguna novedad para la oposición nicaragüense. Saben que un régimen que oprime derechos humanos y que asume el país como su hacienda castigará, a veces hasta sin razón, a cualquiera que tenga a su cargo que no logre alcanzar los objetivos por los que fue ungido en un puesto en instituciones gubernamentales. No necesariamente es responsabilidad de una persona, aquí es responsabilidad del propio Estado de incumplir con la salvaguarda los principios y las normativas ambientales y sociales que debía de cumplir, pero alguien tiene que pagar con los platos rotos que el propio régimen ha evidenciado que no le interesa cumplir con normativas internacionales y lamentablemente en este caso cae sobre el viceministro, que el viceministro recordaba que era el que le llevaba el maletín a Poloqui, el gran ideólogo promotor del canal interoceánico, nacido en Illinois, que fue nacionalizado nicaragüense por el régimen de Ortega Murillo y era el secretario de las políticas públicas a nivel nacional y era el gurú del régimen, o así lo vendían ellos con los megaproyectos para salir de la pobreza. Recordar que Poloqui era una persona hábil que se movía en varios frentes en las negociaciones y que pedía recursos a favor de Ortega Murillo en los espacios internacionales. Entonces, él es uno de los descendientes de los aprendices de Poloqui, pero no logra sustituir el vacío que tenía el régimen en el marco de estas negociaciones internacionales. Y vamos a estar dándole también seguimiento a todos los compromisos internacionales para ver cómo se está aplicando a través de nuestros hermanos y hermanas de los ministerios, a través de las acciones climáticas territoriales, cómo estamos fortaleciendo esas acciones y marcando una mayor coherencia de nuestras actividades. Desde el 6 de mayo de 2021, Gutiérrez había asumido el puesto como secretario de Cambio Climático para la Presidencia de la República. Anteriormente, el 13 de agosto de 2018, había asumido como vicetitular del Marena. Ambos cargos se los eliminaron el 3 de abril de 2024. Al final, la responsabilidad la tiene todo el Estado de incumplir con las salvaguardas ambientales, de no querer hacer las consultas libres, previas e informadas, no cumplir con las salvaguardas. Es decir, al final la responsabilidad debería de recaer sobre ellos mismos, sobre lo que autorizan eso, pero sabemos que el régimen funciona con el hígado y entonces toma las decisiones de esa naturaleza, tratando de echar la culpa a alguien y ahora asume, para su mayor dolor, un exfuncionario que estudió en la Universidad Centroamericana y que viene de estudios vinculados al sector acuícola, asume como viceministro del Marena. La causa de la eliminación del proyecto se basó en la denuncia interpuesta ante el Mecanismo de Reparación Independiente del Fondo Verde, donde una representación de indígenas y afrodescendientes alegó la falta de consulta adecuada con las comunidades y el incumplimiento de políticas y procedimientos de la entidad acreditada, el Banco Centroamericano de Integración Económica. Después de la pausa, otro asunto que marcó la agenda noticiosa en estos días, la acusación de Estados Unidos contra el régimen por alentar la migración desde Managua a ese país. Nicaragua se ha vuelto un paraíso de vuelos charters, con ciudadanos que persiguen el anhelado sueño americano. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Nicaragua está en el ojo del huracán. Desde mediados de 2023 viene registrando una llegada inusual de migrantes que arriban al país en vuelos charter, que tienen como países de origen Haití, Cuba, República Dominicana y hasta Marruecos. Su destino es Managua. Esos vuelos configuran un negocio entre la dictadura de Ortega y las compañías que operan esos viajes. El gobierno de Joe Biden tiene la mirada puesta en esas acciones y ha sancionado a directivos de esas compañías. Estados Unidos asume que Nicaragua se ha vuelto un trampolín que fomenta la migración irregular y expone a los ciudadanos que, desesperados por la pobreza, la violencia o escapando de las dictaduras de sus naciones, se enfrentan a nuevos peligros en su trayecto, que parte de la capital del país centroamericano hacia el norte. Así lo expresó el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Managua, Kevin O'Reilly. Demasiados ciudadanos de África Occidental intentan viajar a Estados Unidos de manera irregular, atraídos por las autoridades permisivas de Nicaragua, que irresponsablemente alientan la inmigración y luego intentan un viaje peligroso e incierto hacia el norte. El diplomático instó por medio de un video difundido en las redes sociales a no caer en esa trampa, que hasta podría arrastrarlos a entregarse a carteles que negocian con las vidas de los migrantes y los exponen a la muerte. Le aconsejo que no corra tal riesgo. Demasiadas personas sufren en el mismo camino y demasiadas personas mueren durante estos viajes tan irregulares. Por favor, no ponga su destino ni su vida en manos de los traficantes. Organizaciones que monitorean las estadísticas migratorias calculan que por Nicaragua, desde agosto de 2023, han pasado más de 40 mil personas que llegaron en esos vuelos charter para seguir su ruta a Estados Unidos y ocasionar un mayor problema migratorio en las fronteras del país del norte. Ese negocio habría dejado más de 7 millones de dólares para la dictadura sandinista. Estas medidas de restricción de visas tienen como objetivo las prácticas predatorias de empresas de transporte que lucran con migrantes vulnerables y facilitan la migración irregular hacia Estados Unidos. Nadie debería beneficiarse de la situación de los migrantes vulnerables, ya sean contrabandistas, empresas privadas, funcionarios públicos o gobiernos. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este viernes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio. ¡Gracias!